Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo Sus ojos son un mar profundo, hoy sin ella yo no vería el sol Yo escribo en mi habitación y el mundo arde allí afuera Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama Y cuando nuestras pieles se conectan al brillar Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan Entonces yo siento que me da su vida Nena cuando estoy con vos, iluminas el camino Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor Das tanta, tanta calidez Que sin vos ya no entiendo nada Tu cuerpo se mete en mi alma Y bailan los secretos del corazón Todas las palabras son ingravidas Palabras Y todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Y todas las palabras son ingravidas Palabras Todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Entonces yo siento que siento que te doy mi vida Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Y cuando ves que soy un chiquitito promised Y cuando ves que soy un chiquitito Senin Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada